Estamos en Litnoro Garzón Aeste junto a Rinzo, quien les va a mostrar todas las novedades para esta semana en este sector de mueblería precioso. Ya van a ver las grandes novedades que Litnoro Garzón Aeste tiene para todos ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rinzo. Hola, bienvenido a todos. Sí, hoy vamos a mostrar un poco lo que es juego de comedores y la parte de cristalero como para el living. Después también vamos a pasar a lo que es un poco de estanterías y sillas para computadoras, ya que se viene la época. Y bueno, empezamos por los comedores. Tenemos una linda variedad de comedores. Podemos tener comedores, arrancamos en los de ocho sillas, como más grandes. Ese ocho silla está bien lindo. Este viene con seis sillas y con dos butacas en las cabeceras. Tiene muy lindas terminaciones, viene con el respaldo tapizado. Y también te trae todas las sillas, son todas tornilladas. No son solo encoladas, son encoladas y tornilladas. Cosa que el día así de mañana se aflojan un poco. Son más seguras también. Sí, son más seguras. Podemos tener así de ocho sillas, podemos tener de seis sillas y podemos tener de cuatro sillas. Tenemos varios modelitos y también varían un poco el precio. Después podemos tener algo que está bien lindo, que se está usando bastante ahora. que es el barcito, que viene con botellero, que viene con una puerta de vidrio. Está bien lindo y te viene con la barra. Está bien lindo, viste, como para separar el ambiente. Lo puedes usar tanto en el ring como en la cocina, o a veces cuando es cocina compartida. Se puede usar, está bien lindo. Y también tenés otros móviles haciendo juego con el mismo en aparador bajo, que viene de cuatro puertas, de dos puertas, o puedo tener también de tres puertas. Y después también como ven en el fondo, puedo tener los cristaleros. Cristalero, biblioteca, lo puedo usar de las dos. Todo con vidrio, con vidrio con cajones, o vidrio con puertas. Después también pasaríamos a las estanterías de la línea mexicana, que puedo tener en color oscuro o color claro, con puertas o sin puertas. Eso para amar el escritorio ahora que viene la época de clase. Ya estamos hablando de otro estilo, ¿verdad? Otro estilo de muebles. Y ahora nos vamos entonces para la parte de escritorios. Sí, como les decía anteriormente, les voy a mostrar un poco de sillas para escritorio. Podemos tener algunos modelitos así, puede tener algo fijo. Tanto estas como las de al lado son fijas. O después ya podemos pasar los modelitos con ruedita, que ahora les mostramos en el otro salón. También tengo la silla de cajero, que está bien lindo, tiene apoyo a pies. Y se extiende un poco más para arriba. Vamos a regular la altura. Y ahora les mostramos otros modelitos que también vienen con regulación de altura y vienen con rueditas. También algo importante es que la mayoría están viniendo ahora con la estrella metálica abajo, que son bastante más durables que las que venían con una estrella de plástico y duran bastante más. Bueno, como les decía anteriormente, estos son los otros modelitos que tenemos. Que se regulan en la altura, también con la estrella metálica. Están estos modelitos que son más tipo sillones. O si no, tengo otro modelito que es más sencillo, más chico, para espacios más reducidos. Estos todos con rueditas. Todos con rueditas. Bien, nos vamos despidiendo entonces de Litnero Garzón a este. Muchas gracias, Renzo, por habernos recibido y por las propuestas de esta semana. Bueno, lo esperamos en Brasil y Blanes. Nuestro horario es de 8 a 12 y de 15 a 18 y 45. Quería contarle que mantenemos precios contados con todas las tarjetas. Por ejemplo, tenemos Creditel con 14 pavos, Club del Este con 12, Visa con 10, Tarjeta D con 15 pavos, Cabal con 12. Tenemos una gran variedad de pavos. Y bueno, lo esperamos la semana que viene con más propuestas. Muchísimas gracias y hasta entonces hasta la próxima semana.